Una de las cosas que hace única a la ciudad de Los Ángeles es que además de ser una ciudad en la que se puede hacer absolutamente de todo, que hay gente de todo el mundo, es que hay mar y playa. Y eso le da un carácter único. No solo porque uno puede aprovechar para ir al mar, sino porque se puede disfrutar de toda la comida típica de los puestos playeros. Día martes en Los Ángeles. Hizo mucho frío estos días y hoy salió el sol. Hace 28 grados y me voy a la playa. Ya casi, dos minutos y llegamos a la playa. La vista de este lugar es increíble, pero además estoy a punto de llevarlos a conocer un lugar que los va a sorprender. Desde afuera no parece gran cosa, pero créanme que vale la pena comer en Malibu Sifú. Vamos a ver qué pedimos acá. Un salmón, un atún. Una vez que haces el pedido, tenés que esperar un rato. Quiere decir que se hace todo en el momento. Razón por qué no estamos subiendo desayunos es porque estamos pescando. Además de que cocinan todo en el momento, la pesca es del día y eso hace que el sabor de lo que sirven sea completamente diferente. En general, en las grandes ciudades, el pescado viene de lejos, así que no suele ser muy fresco, salvo en los lugares caros. Pero lo interesante de Malibu Sifú es que es como si fuera un lugar de comida rápida, pero con pescado súper fresco. Porque también es un mercado. Además de que uno puede comer disfrutando de la vista y de los delfines. 31. Gracias. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que está ahí? Qué hermosa. Este lugar es un clásico de Malibu. Es bastante conocido para los locales. Pero es como medio alejado. No se lo recomienda mucho. Acá tenemos almejas, camarones, un filete de pescado entero frito. ¡Oh! ¡Riquísimo! Muy bueno. Vale la pena el viaje. Este es un plato inglés que se llama Fish and Chips. Pescados súper fritas. Y se usa con vinagre de Malta. Me encanta. Mejillón. Un sabor especial. Con la playa. Un día de invierno. Con mucho sol. Mucha gente viene a este lugar para comer un pescado a la plancha. Pero yo tenía entendido que el pescado frito era una delicia y no me equivoqué. Está increíble. Fresco, 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 fresco. Además de que la comida es muy buena, los videos en el patio ayudan a que el viento no te moleste. Y te enfríe la comida. Mejor me paso a la otra mesa. Desde acá se disfruta mejor el mar. Pero eso es para ustedes. Yo me entretengo bastante mirando la comida. La vista del lugar no puede ser mejor. Estas son las cosas que amo de Los Ángeles. Que puede ser una ciudad con un centro muy urbano, pero unos pocos minutos en auto, uno puede estar en una playa increíble. Grande, desértica, con atardeceres de almanaque. Esto me suena familiar. Si apareciera una gaviota, el cuadro estaría completo con esta frase. El amor es como una rosa al revés. Tiene las espinas por dentro. Después de almorzar en Malibu Seafood, agregaría igual que el pez. Bueno, nos vamos a tomar algo. Ella es Pau, mi amiga de Colombia. Y me va a acompañar a tomar algo en un lugar muy lindo. Se llama el Carmen. Pero antes, un poco de tortuoso tránsito de Los Ángeles. Esta es una calle muy cara. La siena que tenés todo, casas de diseño. Y mirá qué linda que son todas las tiendas y los negocios de muebles y las casas de alfombras persas. Es un mercado, es un food market, mercado de comidas. Pero miren qué bonito que es, eh. Totalmente para foodies. Todas exquisiteses. Salames, quesos, aceite de oliva. El Carmen es un bar de tequila mexicano. Y la decoración no deja ninguna duda. Hay un fanatismo por los luchadores de catch, que queda clara con solo mirar las paredes. Espero que nadie se sobrepase con el tequila y quieran imitarlos. No me siento en el mood para hacer gimnasia. Así que tenemos tres coronas, un tecate, un don Julio, un... Un tequila. Y un alfombras. ¿Qué es el café? ¿Quieres un alfombras en un plato? ¿O quieres un alfombras en dos, 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 dos? Dos, 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 dos. Los cónyuges dicen que llaman amor, amor, amor. O pasión, confusión o temor. O una copa de vino o un ramo de flor. O una carta que diga cosas de la vida bonita en prosa. Y acabe diciendo por siempre. Después de tomar unos tragos en el Carmen, dejé a mí a Pao en su casa y pasé por la mía a cambiarme, para ir hasta la famosa Venice Beach. Pero esta vez les voy a mostrar algo que poca gente conoce de Venice Beach, en lugar de la clásica postal de las chicas patinando por la costanera. Esta playa se hizo mundialmente famosa allá por la glamorosa década del 50, porque ahí vivieron muchos de los protagonistas de la generación Beat. Ya después, en la década del 60, la playa fue escenario del movimiento hippie y a lo largo de los años fueron viviendo y viven ahí muchas celebridades, como actores y músicos. Hoy hay un evento en una calle, que es el primer viernes de cada mes, en el cual se juntan todos los camiones de comida, food trucks, se juntan en una revolución de calles y es como que compiten a ver quién tiene la mejor comida del food truck. Y hay restaurantes muy finos, muy finos, que ponen los food trucks para publicitar su restaurante. Hay donuts, comida mexicana, tacos, ceviche, chocolate, sopa vietnamita. Bueno, yo nunca estuve, así que vamos a ver ahora, creo que hay 40 o 50 camiones. Llegar a donde están estacionados los food trucks no es tan sencillo. Hay que manejar 45 minutos, pero vale la pena, ¿eh? Uy, qué hambre que tengo. Mirá la cola. Además, me espere mi amigo Gary. Gary me quiere mostrar hoy este fenómeno de los food trucks, todos juntos, en un lugar que es medio gastronómico, que hay muchos foodies en la calle Bokini. Estamos en Venice, en la revolución de los food trucks. La gente de Los Ángeles vive para comer, no come para vivir. Este es mi camino de la vida real. Estoy en la monstruosa. Gary es un amigo mío, un amigo mío, que me presentó a la mundo de los foodies. Nunca sabía que los foodies existían tanto en Los Ángeles. Y es el primer que me mostró que la gente era locada con la comida, ¿no? Y ellos lo buscan, más que un gran restaurante, los lugares de la calle, los lugares de la calle. Cuisine, the great little restaurant. Luego le va a dar una cantidad, el más conocido, creo que es uno coreano, mezcla con mexicano, que se llama Kobe Truck. Ok. What happened is there's a bar over here called Babe Rendelli. There was a guy named Roy Choi, who was the first one with a truck. He's a Korean American and he did this fusion. He's a really good chef, but he decided instead of a restaurant, I'm going to do a truck. And he used to park here at this bar on the weekends and at nights and it drew a following. It was real. It wasn't a hype, it wasn't Twitter, it wasn't Facebook. So Koji is there. Koji started right here? He started over here. He was the first truck. Besides the real Mexican trucks that were here, all around town. They've been doing that for, you know, 30 years. You'll see. Let's just go see who's there. And what is this right here? Organic medicine. You know what that is. Por aquí estamos en el centro, el centro de la locura del food truck. Lleno de gente, hay cola por todos lados. Y yo estoy tan excitado por comprarme algo de estos lugares. It's crazy, eh? I wonder how come they don't put tables in here. They don't have space. Well, everybody has a line. Look at this guy. This is Koji over here. Are you in line for Koji? Yeah, we're in the last, they had a few times. We're the last ones, but I'm kind of, oh my goodness. Oh, they can't take anybody else? They're going to close it up in an hour. Oh. And what is this right here? What? Let's see. Well, they're opening it up in an hour. Manejé 45 minutos. Veo filas que llegan hasta Malibú. Dos cosas que odio. Manejar y esperar para comer. Pero lo peor que me puede pasar es ir a un lugar para conocerlo y que esté cerrado. This one is good. Where's the end of line? Are you guys in the line right here? What did you get so far? Oh, Koji, yeah, but it's close. They don't serve anymore. No. No. Oh, it's really good. It's really good, right? I've never tried it. Entre tanta gente, lo perdí a Gary. Probemos un jueguito, buscando a Gary. Gary, Gary. I lost my friend. Gary, Gary Schaffner. Gary, Gary. Where were you? I went to see how bad the line was over there. No, no. The line there was for french fries. Yeah. What about this line? This is just ice cream. Oh. finalmente encontramos un camión donde la cola no era tan eterna gary dice que son todos buenos así que vamos a ver qué pasa esto es una quesadilla con pavo accidentalmente caímos en un camión y pedimos unas quesadillas de pavo que eran algo realmente increíble gary mi maestro yoda en mi vida como foodie me invita a ir a conocer otro food truck this is the new truck this is the new bag i'll show you the real thing all right let's go hola un poco de lengua y una torta i'm your first learning to be i don't know how to food your first learning to be a foodie it was terrifying to try to stress but are you a foodie yeah i mean i love to search out and i have before there were foodie there was a foodie where existed before the word existed there were us guys that loved to go around and find the little restaurant in l.a. you know just a little place in the middle of nowhere nowhere 45 minutes right and you know and people now because of the internet you know now they talk about oh you know the french fries at this at this hamburger stand in here or this over here so but this was the start and at first when i first started hearing about the taco trucks you could get killed you could get killed on top of it these trucks are called roach coaches the slang in the u.s. is roach coaches like roaches yeah so that was always the reputation of it and then all of a sudden you started to learn wow some of the best foods right here it's out of the tacos it's out of here out of the truck when you start to appreciate really good mexican food it's the little you have these women in east l.a. in the little uh carts who make the tamales at home you know those are some of the best foods at home when you start learning about what makes l.a. really interesting is our ethnic food and what happened is our ethnic food then they started to exterminate you know and they changed and they changed and they mixed unique oh my god on the mexican sandwich amazing yeah where they put They put the guacamole and everything in the pan. It's not what you see, man. Bun. And then they put the guacamole, tomato, onion, mayo. Guacamole, jalapenos, tomato, lettuce, chicken, onion, and the bread. The food truck is really incredible. As we share the car with Gary, I still have to reach the place where he left his car. Gary, in the 70's, was the manager of Bob Dylan. He traveled with Bob Dylan and he managed the money. And then, when Bob Dylan grew up, he was very big. It was totally illegal. The Interpol, but he was accommodating in his life and with the food almost in the government. He was able to get everyone with the food. And well, today, you're going to go to the United States and they're going to go to Gary. And then, you're going to go to Gary, and you're going to go to Gary. address a new track. Stop game. OK. things like this. Talk a little bit.